Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para hablar de la República Argentina en todo lo que es su ámbito más bien político, en todo lo que es el ámbito social, para hablar un poco de quienes hoy, el presente, los tienen manejando las riendas de la Argentina, al gobierno y quiero simplemente, no sé cómo habré titulado aquí el video, seguramente no sé cómo he puesto, para gente o para personas, no sé si sensatas, no sé si inteligentes, no sé si buena gente, no sé cómo llamarles todo eso es una conjunción y muchos adjetivos positivos más, que son los que yo deseo que ustedes del otro lado también compartan en sus vidas cuando nos reunimos en estos videos, ¿no? Porque les cuento un poquito del otro lado, he subido un video hace, dos videos en realidad, en el último tiempo hablando de la Argentina ustedes van a ver que en el último tiempo yo vengo hablando mucho menos de la Argentina, lo van a notar eso vengo hablando mucho menos porque realmente, como te pasará a vos del otro lado, no sé si a vos puntualmente que me estás escuchando, porque podés estar en alguna de las dos actitudes hacia la vida y hacia estos videos también a mí personalmente me cansa bastante, ¿no? un poco notar lo que es la mentalidad notar lo que es la actitud y ya no hablo de los políticos, me refiero acá puntualmente a gran parte de la gente de la población y sobre todo de quienes consumen estos videos que ya entendí con el tiempo, imagínense hace tres años y pico que tengo en este canal ya entendí cómo funciona esto que en general viene la mayoría de la gente o mucha gente buscando a veces aquí algunas cosas se van a condecir con lo que yo les entrego y otras cosas no se van a condecir nunca con lo que yo les entregue porque personalmente no actúo en base ni absolutamente en base de solamente ni conveniencia ni nada de eso simplemente trato de que haya algo que acá esté siempre presente que sea en lo más probable la verdad la verdad, al menos la verdad de las cosas que son obvias para todos aunque muchos no la quieran ver y aceptar las cosas que son obvias para mí desde las lecturas estando acertado o equivocado pero digo siempre la verdad de lo que pienso de lo que sale, me guste, no me guste que lamentablemente no es el caso de los que están del otro lado y sobre todo en las redes sociales grabé un video hablando de la ley bases que fue perfecto todo lo que salió que es como se dio y luego grabé otro video hablando por supuesto de qué vendría para adelante en el gobierno, en esos cambios, en esas cosas y por supuesto porque es mi canal y es mi libertad justamente de decir las cosas que voy a decir y voy a seguir diciendo guste o no guste hay cosas que lógicamente saltaron saltaron como locos un montón de gente en los comentarios de un último video simplemente porque dije cosas que creo que cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta ¿verdad? a veces la verdad duele a veces cuando se pone el dedo ahí en algún lugar eso genera molestia pero creo que a la larga siempre duele mucho más vivir en una mentira vivir en el engaño vivir apoyando qué sé yo cosas que son muy oscuras muy nocivas la política siempre está llena de oscuridad siempre está llena de corrupción de todos los ámbitos pero si hay algo que yo acá les quiero responder a todos por ahí una gente me decía bueno ahora no no porque cuando se opinó cuando dije algo en contra del gobierno no del gobierno de la oposición que eran cosas muy obvias lo que pasó en gran parte en los últimos cuál era el maneje cuál era la intención de fondo muchas veces que la ve cualquiera mucha gente se enojó y me dijo no que vos sos esto no sé qué cosas me decían qué oligarca o que esto que lo otro algunas personas me dijeron che se ve que a vos te va bien no porque yo estaba diciendo algo predictivo positivo o porque estaba viendo una realidad que era bastante obvia se ve que a vos te va bien y yo les diría y no sé si me va bien o me va mal pero yo digo será también le pregunto a esas personas que piensan así no que los que opinan de un lado o de otro es porque les va dependiendo si les va bien o mal yo diría no se preguntan si quizás si me fuera bien que entre comillas vaya a saber que es ir bien porque a los únicos que les va realmente bien en este país en cuestión económica son y si hablamos de los políticos a los políticos y principalmente esos políticos que esta gente muchas veces también ha defendido cuánto tiempo y que hablando de esto sin hacer las cosas de una forma clara y de una forma limpia sino todo lo contrario entonces yo digo quizás si me va más o menos no se preguntan que si quizás no es porque quizás hago cosas porque quizás me muevo porque quizás busco respuestas porque quizás hago mi trabajo del lugar que cada uno hace con lo que hace en su vida y en lugar de quedarme esperando esperando a que fracase un gobierno esperando a que aquel muera o que aquel gobierno estalle a que aquel se tenga que ir a que haya un como es un derrocamiento a que aquel renuncie a que un político haga esto o lo otro no se preguntan eso que quizás es hora de comenzar solamente le digo a esas personas a los que piensan así que quizás es hora de tomarse de perder el tiempo esperando que que caiga mi ley que caiga este que se vaya de hacer algo y buscar soluciones en tu vida pregunto eso quizás no será cuestiones de merecimiento hay algo que en mi caso antes de arrancar con esta lectura que hoy vamos a hacer una lectura de julio va a ser quizás una de estas últimas lecturas de julio para ver cómo le va a este gobierno con lo bueno o lo malo que salga porque algo que en lo personal a mí me caracteriza y que yo estoy tranquilo con eso que no sé si del otro lado la gente que viene a tirar siempre basura en las redes que esto abunda los haters los fanáticos de la política que encima de estar mal se dejan todavía toda la vida por ahí han caído en esa actitud de dejarse usar de dejarse y cómo es y caer en esta caer en esta división que los únicos que salen ganando siempre son los que la crean y la inventan y no nosotros no el pueblo o por lo menos la gran parte del pueblo con lo bueno y lo malo que significa eso las buenas actitudes del pueblo y las malas actitudes del pueblo que también las tiene nuestro pueblo argentino la mentalidad del pueblo positivo y la mentalidad espantosa que también todavía la Argentina está tratando de cambiar y hay mucha resistencia pero yo me quedo tranquilo que mis lecturas yo no tengo que responder a ningún partido político no sé si del otro lado pueden decir los mismos esos que atacan ok seas vos o no el que está escuchando simplemente me dirijo a esos que atacan yo no sé que puedan decir lo mismo porque simplemente están fanatizados están dogmatizados están sectarizados de hace décadas que es algo que yo personalmente nunca he sido fácil presa de eso y he estado siempre en contra de esas cosas de la corrupción del robo de los asesinatos de todo lo que es los sectarios las ideologías yo no respondo a ningún punto en particular yo puedo hablar acá como lo he hecho ha sido de los pocos que ha hablado lo bueno y lo malo que veo de un gobierno y del otro y cuando hago mis lecturas en detrimento de lo que yo pueda me pueda gustar o no si fuera el caso lo que yo digo acá simplemente lo que sale y muchos dicen no andate a tal lado yo les digo eso es lo que está pasando de hecho yo los invito a esos que dicen no mirá que si hablas así yo me voy no te veo más hermano no me veas más yo siempre le digo o quien sea hacerme el favor no me veas más para tener gente así del otro lado a mí no me interesa a mí eso no me va a mover la vara para dejar de decir una cosa o no decirla eso que quede claro por lo tanto los que quieran algunos han escuchado que le decían che anda a ver a este otro que te va a gustar más vayan porque de hecho eso es lo que está sucediendo los que quieran ir a que les vendan castillos en el aire que les crean castillos en el aire fantasías los que están que no que esto que lo otro que ya se termina que se va ahora que se va en marzo que se va en abril que se va en junio que se va cuánto hace que vienen con eso los que quieren que les mientan que le digan las cosas que le mientan que les digan que está bien todo lo que saben en el fondo que está mal y que es un desastre háganlo yo personalmente desde ese lugar seguiré haciendo este tipo de lecturas cuando hable del gobierno seguiré diciendo cuando vea que también hay cosas malas porque no estoy ni no estoy ni aferrado ni a un lado ni al otro pero si cuando veo las cosas que son obvias cuando dije que había una movida muy burda lo que pasó en la última discusión en el senado de la ley de bases lo que veía que hacía la oposición y todo es lógico es muy evidente y no es por esto que esté diciendo que es todo sano es todo color de rosa es todo limpio lo que hace un lado ni el otro pero es muy burdo es como ver lo que hace la gente de la izquierda es como ver no sé a esos personajes haciendo esa no sé cómo llamarle esas cosas tan bizarras de tomar a la gente de tonta yo creo que mucha gente se enojó porque se da cuenta se está dando cuenta que él se ha dejado de tomar de tonta durante mucho tiempo intentarán seguir tomándonos de tontos todos de un lado y del otro los que están ahora los que estuvieron antes todos quizás con sus cosas pero de acuerdo a esa conciencia va a pasar lo que tenga que pasar gente eso es la verdad de acuerdo a la conciencia que tenemos así que uno está acostumbrado hubo un sabio que dijo decile dile a las personas dile mentiras dile mentiras a las personas que quieren que les mientan y serás millonario ya lo dijo un gran sabio algo parecido no son exactas las palabras 100% igual pero el concepto es el mismo dile mentiras a los que quieran que les mientan y serás millonario yo le pondría y tendrás millones de vistas y tendrás no sé millones de cosas pero como dicen no vendiéndole el alma al diablo por otro lado dile la verdad a los que quieren que le digan la verdad y te irá bien no vas a ser millonario te irá bien porque son menos las personas que quieren escuchar la verdad la verdad en el sentido de lo que por lo menos de las cosas que son obvias porque después cada uno tiene su verdad y nadie es el dueño de la verdad eso está claro también y hay otra frase que dice dile verdad dile verdades a los que no quieren escuchar a los que quieren que les mientan y te irá al tuje serás pobre y eso es un poco lo que a veces pasa o sea que yo acá invito a todos los que quieren más o menos escuchar ir con la verdad por más que seamos pocos en estos videos de Argentina los demás simplemente sabemos lo que son cuando tengas ganas de leer por Argentina van a ser contadas a veces lo voy a hacer como esta vuelta no me interesa por eso estoy ampliando el rango para conectarme también con gente de otros lados porque la Argentina es algo que cansa es algo que ya es como simplemente tirar perlas a los chanchos como dicen el dicho que no es tu caso del otro lado que tenés la mejor onda que sos una persona pensante sensata inteligente que sos una persona buena gente quizás con buena intención si ese es el caso entonces este video es para vos por eso lo titulo así por eso lo titulo de esa manera entonces muy bienvenido sin que digamos de esta ideología es la correcta y esta es totalmente negra ni esta es totalmente pura no porque repito yo en lo personal no estoy en ninguna de las dos veredas me parece una estupidez yo estoy del lado de la Argentina son muy pocos los que realmente están del lado de la Argentina por sobre sus ideologías que ya han demostrado lo oscuras que muchas veces pueden ser las fallas que han tenido simplemente vamos a ver lo que sucede acá vamos a ver lo que sucede que ese es mi estilo voy a pensar entonces ya mismo en el gobierno porque guste o no el gobierno de Javier Millet es el que está hoy en la Argentina ok es la verdad y ha sido elegido por el pueblo por la cantidad la mayoría de la República Argentina entonces quienes hoy intentan ir en contra de eso derrocar eso es claro que lo que es un intento de en cierta manera es un intento de golpe es un intento como se puede decir dictador la dictadura es eso es ir en contra de la democracia quienes hoy están en contra de la democracia son los que no aceptan y esto te incluye a vos del otro lado me puede incluir a mí ¿quién de nosotros nos podría gustar de que lógicamente no una cosa es no aceptar un gobierno otra cosa es que no te guste otra cosa es ya la mala fe ¿no? yo veía por ejemplo en México lo que pasó con México creo que era así no perdón en Europa hasta en Europa pasa lo mismo con esto de las derechas y todo cuando pierden las elecciones europeas que fue una derrota de la izquierda en este caso gente de la izquierda salió a decir vamos a hacer una protesta llamar a protestar contra esto contra el otro es una forma de no aceptar la decisión bajo la libertad de la gente que ha votado es una forma de ir en contra de la libertad ir en contra de la democracia de la gente que tiene el derecho a votar simplemente porque no les gusta el resultado quien no vea esto y quien no vea que no se acepta y se intenta cambiar las cosas es simplemente porque está sesgado desde ese lugar simplemente eso vamos gente ahora sí los que quieran quedarse los que quieran ver este video están invitados un gusto que estén aquí y bueno la demás gente cada uno sabrá con su conciencia de lo que piensa y lo que hace vamos a ver señores como le irá al gobierno con lo bueno y lo malo que le pueda pasar en julio que vendrá para julio pienso ya mismo en la república argentina nos vamos por suerte ahora nos vamos a meter en el fútbol fíjense que hasta la selección parece que fuera solamente el fútbol de la selección la que puede hacer que la argentina se una una estupidez una locura pero bueno son pequeños momentos pienso en la argentina pienso en la argentina vamos a ver el gobierno para julio como le va a ir vamos a hacer a ver vamos a ver una lectura como lo podemos hacer vamos a hacer una lectura así en abanico 4-3-2-1 vamos a ver vamos a ver y otras cosas además de esto que las predicciones en su mayoría inmensa en porcentaje sean asertivas es otro de los motivos por los cuales tranquilamente yo me río cuando hay gente que dice esa cosa o cuando atacan desde ese lugar porque digo a ver es como las pruebas pero en la argentina hasta en eso hasta la justicia en ese sentido del mérito o de ver las pruebas de un hecho se ha vuelto algo que no tiene casi valor con el tiempo con los años y las décadas pero la realidad es que la verdad seguirá siendo la verdad le guste y le moleste a quien le guste con la verdad dice no temo ni ofendo así que el que se siente ofendido o el que tiene miedo de eso es simplemente porque no está con intenciones de ver las cosas como se están viendo como están siendo en este momento por lo menos en el presente cuando pase todo cuando la cosa le vaya mal cuando las cosas se hagan muy mal voy a hacer antes que todo eso que están hoy en día criticando el primero que voy a que voy a ir marcando esas cuestiones argentina a ver vamos a hacer vamos a hacer 3 2 y 1 para el caso en este caso de bueno el gobierno porque es quien hoy está quienes están hoy al mando o al frente de la argentina la suma sacerdotisa bueno el 3 de oros vamos a sacar más cartas el 7 de oros vamos a sacar al 6 de copas bueno y vamos a sacar una carta más que es el as de espadas el as de espadas ustedes ven las cartas son las que son y el 7 de copas está por acá vamos a ir dejando algunas cartitas al revés acá está acompañada de la reina de copas y de la copa aquí bueno de fondo miren miren si el universo no está viendo y escuchando lo que estamos hablando que carta está detrás de todo que carta está detrás de todo la justicia ahora van a decir que la he puesto yo aquí no que bárbaro tendría youtube por favor tendría que existir el botón de bloqueo inmediato instantáneo que si bien se puede hacer también de hecho lo he hecho varias veces bueno que estoy viendo aquí de parte del gobierno voy a cortar en 3 este oráculo también voy a sacar una cartita para que acompañe a la reflexión por parte de la energía que viene para el gobierno preparado carta número 48 vamos a hacer una breve lectura bueno esta carta para el gobierno en este caso habla de estar preparado sacar algo a la luz estar en el mejor momento y habla de la seguridad estas cartas que están viendo acá bueno ten por seguro que estás preparado para cualquier cosa ahora mismo sabes lo que necesitas saber tus habilidades están afinadas has llegado aquí armado con sabiduría conocimiento y sientes que una nueva fase de tu vida o tu gobierno estaría a punto de comenzar la gente responde positivamente a tu seguridad y confía en ti son tiempos favorables para iniciar proyectos nuevos iniciar proyectos nuevos y ha salido como carta final el as el número uno el as de espadas con la corona y la abundancia la carta del triunfo aquí no como carta final hablando de inicios tenemos otro as acá es el as de oros el as de oros siempre son soluciones que pueden venir también en el campo de lo económico yo hablé en algún momento algunas cuestiones que a futuro irán a venir con el tema de la moneda de la moneda de nuestro país o una nueva moneda bueno cosas que van a estar probablemente dando vuelta en la idea porque esta edad de espadas es la idea una nueva idea que surge un nuevo proyecto una solución una victoria con inteligencia una victoria con un triunfo con audacia todo eso de la mano de cuestiones que estaban acá gestándose incubándose de hace mucho en el gobierno y especialmente en esta figura que cada vez que sale esta sacerdotisa es la figura si se quiere de sabiduría o de inteligencia de este gobierno que hoy está en la Argentina que es quien está abajo atrás como más en las sombras de todo y es claramente la hermana de Javier Milay en este caso yo la interpreto como esa carta ¿verdad? salió aquí con la carta de la sacerdotisa se ve con un pasado difícil acá están viendo de este gobierno en la Argentina el nueve de espadas bueno a ver vamos a encontrar algunas cositas acá vamos a encontrar esto aparecen espadas vamos a ver cuántos arcanos mayores hay tenemos uno dos tres hay tres arcanos mayores que revisten de una cierta importancia el mes de julio aparentemente o en este resto de acá incluyendo julio que vamos a estar los argentinos metidos también con lo de la copa américa con todo ese tipo de cuestiones que estaré siguiendo este canal también espero que los argentinos unidos allí vamos a ver qué más acá hay cuestiones ligadas a la comunicación ligadas por supuesto a las ideas al pensamiento hay tres espadas fíjense cómo la cosa empieza muy mal ha estado muy mal en el pasado han estado muy mal las relaciones dice la carta de los enamorados decisiones de este gobierno que ha tenido que tomar que han llevado a una situación de sufrimiento y a mucha gente a sentir que está en la ruina porque es obvio que estamos todos atravesando una situación muy difícil una carta de angustia decisiones que para mucha gente han sido crueles por eso yo entiendo muchísimo lógicamente porque a todos nos toca pagar las consecuencias de lo que se han hecho en el presente y sobre todo en el pasado y acá está la carta de la luna que aparece también sobre este costado pero aquí viene en base a todo este pasado complicado ha surgido la solución ¿verdad? sobre todo en acuerdos que se ha hecho este gobierno que este acuerdo este gobierno ha estado haciendo aquí esta carta son decisiones que se tienen que tomar ¿ok? estas decisiones fíjense vienen muy de la mano de esta mujer pero acá sale también la carta del 3 de oro que se llama el trabajo que es como en cierta forma un proceso de construcción es un proceso de inicio inicial ¿no? todas estas decisiones tomadas en el campo de lo económico van a llevar tiempo no serán una cuestión pronta lo que el gobierno desea lo que esta mujer de fondo el gobierno en general y también desde la cabeza de esta mujer que para mí es Karina mi ley tienen como pensado guardado lo tienen guardado lo tienen gestado esas cuestiones esas decisiones que quieren tomar van a tener que esperar un poco dice el 7 de oros ¿verdad? van a tener que esperar un poquito y acá sale también la carta del 6 de copas en medio de todo esto ¿qué me está indicando? el 6 es el pasado y arriba el 10 de espadas es el final de algo me están mostrando el final de una situación pasada o del pasado en sí mismo ustedes ya saben lo que es ¿no? ustedes ya saben lo que es esto y aquí abajo después de mucha espera dice viene como una victoria va a haber un momento en julio muy importante para el gobierno como un yo siento como un logro como un triunfo como algo de ello ¿no? va a haber como una victoria repito con astucia con audacia con audacia con inteligencia vamos a leer un poquito más a ver en las relaciones cómo van a estar las cosas porque salieron los enamorados ¿no? y que va a tener que ver con un dictamen de la justicia con un dictamen con algo legal con algo que tenga que ver con alguna ley será la ley de bases no sé vamos a ver cómo se va esas cosas igual yo ya hablé de las vueltas que va a tener ahí ¿no? va a seguir obviamente todo el pasado político la gente que ha estado en la Argentina va a seguir merodeando acá de la mano de su líder también acá salió la reina de copas ustedes ya saben quién es la reina de copas que está tratando de pensar cosas que tienen que ver son ideas sueños fantasías que tienen el aire ideas esta carta que también habla de la corrupción sin embargo luego aparece nuevamente otro haz que es el haz de copas que es la paz ojalá a Argentina le deseo nos deseo todos paz nos deseo plenitud para todos los argentinos para todos ¿verdad? pero desde un costado sano de un costado espiritual y no desde todas estas movidas raras y oscuras ¿no? qué más decir en las relaciones cuando te sientes seguro le dicen al gobierno y feliz en tu propia piel estás preparado para sumergirte en relaciones más profundas íntimas no tienes nada que demostrar ahora mismo eres tú al 100% y te ves capaz de gestionar cualquier asunto ¿ok? con habla de amistades nuevos y armoniosos vínculos que estarán presentes estás listo para dar y recibir desde el corazón te encuentras en un momento maravilloso le dicen en el campo de los vínculos al gobierno en la prosperidad no te faltarán motivos para sentirte seguro de ti mismo todo lo que necesitas para concretar tu éxito está ahora a tu disposición tiene todo acá dice el gobierno actúa sabiendo que estás preparado para comprometerte con tu poder tu luz y tu servicio al mundo la dirección en la que te mueves es tu destino tu alma sonríe de júbilo mientras te alineas con esta verdad bueno igualmente veo tiempos de esperas igualmente veo la presencia veo un trabajo acá buscando soluciones sobre todo especialmente en el área de la economía después de atravesar todos estos momentos duros que han tenido muchas decisiones que es responsable este gobierno también de generar cosas muy duras en la argentina es obvio más allá de que pueda estar justificado el ordenamiento que se tenía que hacer con el pasado pero bueno todas estas cuestiones se ven tiempos de espera se ven tiempos de pero se ve al final un triunfo un nuevo inicio un nuevo proyecto que le dicen en los negativos pero el gobierno creo que hoy en día está en el mejor momento de que está en el poder dice si no estás preparado no avances disponte a recibir exigencias y fechas límite esto sería en lo negativo dice si finges una actitud como de saber lo que estás haciendo hasta conseguirlo acabarás por fastidiarla dice no es el momento de envolver algo y entregarlo a medias le dicen no pasa nada por posponer las cosas hasta que estés verdaderamente preparado es mejor decepcionar a los demás ahora que arrepentirte más tarde de no haberlo hecho antes es mejor decepcionar a los demás ahora que arrepentirte más tarde por no haberlo hecho antes esto es mucho tiene que ver con más o menos la tendencia de esto esto es lo que se puede ver gente pero bueno estas son las cartas que han salido vamos a poner acá arriba una segunda tanda como si fuera lo demás vamos a sacar más cartas ya terminamos le mando un abrazo un saludo a todos la gente que se ha quedado a escuchar y la que me seguirá escuchando porque sabe que esto es genuino y bueno y simplemente eso caballo de bastos arcano 13 obviamente vamos a ir después en el próximo video mirando un poco lo que esto ya sería lo que viene quizás para adelante o para el otro mes bueno acá acá vienen cosas complicadas vuelven a haber arrebatos protestas y cosas hacia adelante se ven nuevamente enfrentamientos se ven ojo se ven cosas jodidas acá que se le pueden venir más adelante del gobierno porque acá está la corrupción la señora que sabemos quién es el haz de copas y el ermitaño están planificando una nueva idea caballo de bastos actos impulsivos esto es como lo que pasó en las calles acá hay enfrentamientos verdad esta mujer ideando acá enfrentamientos traiciones ojo con esta carta que es la muerte hacia más adelante cuidado viene la decepción pero está debajo de esta señora y la argentina tiene el cambio debajo esta carta se llama el cambio y está debajo del haz de copas que es la argentina sin embargo cuidado porque el 7 de espadas huele a hablar de actos como los que hemos visto en el último tiempo planificados a escondidas tratando de sacar ventaja de forma mintiendo vendiendo una cosa cuando es otra ojo porque esto lamentablemente va a seguir siendo parte de la argentina ya sabemos y bueno realmente eso sí es lo que cansa mucho pero bueno a estar atentos a mirar lo que hacen bien y mal unos y otros unos y otros eso le digo a la argentina a pensar en la argentina gente eso es lo único que yo le puedo decir no ponerme de ningún lado a pensar en la argentina pero bueno eso sería lo que hemos visto en esta lectura nos vemos la próxima cuando nos volvemos a ver leyendo de este país mientras tanto ahora vamos a buscar vamos a ver por argentina también mucho lo que pasa en lo deportivo que estamos todos unidos por la copa américa y por cosas sanas como el deporte y no como esto que es tan lleno de suciedad que es la política en sí y tan lleno de suciedad que es la cabeza de mucha gente de infinita cantidad de gente en el país con la forma de ver y de pensar sobre unos y sobre otros incluso hasta sobre los que menos deberían poner su odio y su enojo que a veces son o que somos a veces sin ningún tipo de responsabilidad ni de ningún tipo de a ver no responsabilidad sin ningún tipo de exigencia porque esto es gratuito esto es abierto hacemos estas cosas abrazo grande y vamos siempre a Argentina señores nos vemos